Dice Antonio, me ha venido una carta a nombre de los dos. ¿Y qué dice? Dice, ¿tú te acuerdas el programa ese que hubo en televisión que se llamaba Los Más Flojos de España? Que había que ir por pareja. Sí, hombre, ese que fuimos nosotros dos hace 10 años, ¿no? Ese, ese. Que ganamos, ¿no? Ganamos un premio de 100.000 euros. Ese, ese. Pues dicen que si vamos a ir por el premio, ¿o qué vamos a hacer con él? Si alguna vez no sabes algo, repite delante de un espejo tres veces No lo sé, no lo sé, no lo sé. Y aparece en el espejo tu cuñado y te lo explica. Dice, Paqui, ¿te has enterado que la María tenía un niño albino? Dice, no me extraña, con lo borracha que es. El matrimonio que está en el centro comercial Y después de estar allí una media hora, ella así mira para atrás y dice ¿Y mi marido? ¿Dónde está? Empieza a buscarlo por todo el centro comercial. Este hombre, ¿dónde se habrá metido? Y ella coge el móvil, lo llama. Pepe, ¿dónde estás? Y dice, Pepe, cariño, ¿te acuerdas la joyería esta que está aquí en el centro comercial? Que fuimos una vez y viste un collar de perla y un anillo con un diamante y te dije yo Serán un día tuyos. Sí, 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 que me acuerdo, Pepe, me acuerdo. Dice, ah, pues enfrente estoy yo, que han abierto un bar nuevo. El que se compra un Mercedes, va a la carretera a probarlo, pone 80, lo pone a 90 kilómetros por hora Y escucha un ruido por detrás Mira el tío por el retrovisor Y venía uno en un ciclomotor adelantándolo Se pone al lado del Mercedes, le dan la ventanilla Bájará, el del Mercedes de la ventanilla, dice ¡Están locos! ¿Qué quieres? Dice, ¿tienes tú un cigarro? Le pega un acelerón el tío al Mercedes, lo pone a 120 Y cuando mira otra vez por el retrovisor, venía otra vez del ciclomotor Agachado Empieza a adelantarlo otra vez al Mercedes, da otra vez la ventanilla Bájará del Mercedes de la ventanilla, le dice ¡¿Qué quieres, hombre?! Dice, ¿tienes un cigarro? ¡Te vas a matar! Dice, ¿qué vas? ¡Yo fumo muy poco! V36 a Central Aquí Central, dígame V36 Ha habido un 424 en la calle Córdoba ¿Cómo ha sido? Mujer, de unos 30 años Ha agredido fuertemente con un golpe en la cabeza a su marido Por pisarle el suelo que estaba recién fregado ¿Han detenido a la agresora? No Central Está el suelo todavía mojado Lo en el suelo ¿Qué pena? Podemos O P You ¿Qué pena?